Has llegado un largo camino, han pasado dos años desde que empezaste, perro en realidad, pasaron más, estoy hablando de los años que la gente no recuerda. Dos millones de pollas, es lo que te vas a comer. No hueles bien porque eres una bonita persona y te duchas, todas las noches te voy a duchar. Te duchas todas las noches, por eso hueles tan bien y no hueles a semen. ¡Suscribete y dale a like si quieres! ¡Sususcribete y dale a like si quieres! ¡Ni-ni-no-ni! ¡Ni-no-ni! ¡Li-ci-pollas! ¡Susususcribete y dale a like si quieres! ¡Susususcribete y dale a like si quieres! ¡Ni-ni-no-ni! ¡Ni-ni-no-ni!